¿Cómo estaría en un estado de confusión o de desánimo? ¿Puede ayudarme? Vamos a ver qué podemos sacar de este estado para que podamos crecer en nuestra intimidad con Dios Les he hablado mucho en esta serie de intimidad acerca de cómo nos componemos los seres humanos Hemos dicho que somos espíritu, alma y cuerpo Si no sabes todavía cuáles son esos significados te voy a dejar en la partecita de arriba Uno de los primeros videos que subí en esta serie de intimidad donde explico exactamente cómo nos componemos y qué significa cada una de estas tres cosas Pero para el caso que nos ocupa en este video, el estado y la confusión, esos estados de inseguridad y similares vienen del alma Pues el alma es todo aquello que tiene relación con el pensamiento, con la emoción, con los sentimientos y con la voluntad Creo que lo primero a reconocer para abordar este tema es que son estados completamente naturales Y es por el hecho de que estamos compuestos de estas tres formas Que es normal que en algunas ocasiones estemos confundidos, desanimados, desalentados, enojados, abatidos, frustrados, confundidos por una y mil cosas y así sucesivamente Y quiero que hasta este punto tú entiendas de que todos esos estados emocionales son completamente normales Pero lo malo es cuando ya dejamos trascender eso a un mediano plazo que a largo plazo se pueda llegar a convertir prácticamente en tu peor enemigo Por lo mencionado anteriormente, quiero que tengas presente que una vez que reconocemos estos estados que vienen desde nuestra alma Y que obviamente nuestro cuerpo también se ve muy afectado de esto, nuestra parte física Lo segundo a reconocer es que aunque suene demasiado loco, todos estos estados los podemos utilizar para nuestro bien Esto puede llegar a hacernos bien siempre y cuando nosotros aprendamos a poner nuestro espíritu por encima de nuestra alma Y yo creo que de eso se trata la intimidad con Dios Que podamos llegar a ser unos con Él Y es por eso que en este canal nos ocupamos tanto de la parte espiritual De crecer espiritualmente Jesucristo conocía cada uno de los estados emocionales por los que pasa la humanidad Y yo creo que una de las cosas por las cuales Él nos dejó a su Espíritu Santo fue con ese propósito De hecho, Él menciona que aquí les dejo el Consolador Otra cosa bien importante que me parece que podemos tener en cuenta y la podemos analizar Es que cuando Jesucristo estaba en la cruz muriendo y Él entregó su vida allí en ese madero, en esa cruz Él no mencionó Dios aquí te entrego mi alma y te entrego mi cuerpo, no Sino que Él dijo Señor en tus manos encomiendo mi espíritu Y esto es porque nuestro espíritu es nuestra esencia como hijos de Dios Yo sé que en algunos momentos puede ser muy difícil que podamos llegar a así como poner nuestro espíritu por encima de nuestra alma De nuestro cuerpo, de todo aquello que sentimos, cada sensación, cada pensamiento Y puede llegar a ser muy complicado y por eso nos podemos dejar llevar por estados de desánimo Por estados de rechazo, por diferentes tipos de estados que ya mencioné anteriormente Y otros que pueden llegar a ser similares a estos Y miren, yo de verdad me he sentido así muchísimas veces De hecho, por más que yo haga YouTube, por más que haga contenido en Instagram, en TikTok Y todo lo que ustedes saben que conocen Por más que de alguna u otra manera ustedes se dan cuenta de que ya una mamá con propósito se ha vuelto parte de mi estilo de vida Se ha vuelto parte de mi proyecto de vida, ustedes hacen parte de mí Y de alguna u otra manera he buscado como estrategias, creatividad y muchas cosas para que podamos empezar a crecer también en la parte del desarrollo personal Y que podamos hacer muchas cosas acerca de la crianza Para que este tema de ser madres solteras o las que son mamás y están casadas Y no sé, de alguna manera no se nos haga como tan difícil este rol de la maternidad Pero por más que ustedes puedan ver que yo hago una y mil cosas A veces, por no decir que muchas veces en el mes Tengo mis estados emocionales en donde a veces ni siquiera quisiera despertar O ni siquiera quisiera como, no sé, siento y temo de que todas las cosas de pronto no salgan como yo las estoy esperando O siento algún tipo de rechazo por alguna situación, por si alguna persona Siento desánimo, siento desaliento Siento como que, no sé, para dónde voy Y miren, estos estados son completamente naturales, válidos, hermosos Los cuales debemos abrazar, pero que al mismo tiempo debemos aprender a soltar y a dejarlos ir Poniendo por encima de eso nuestro espíritu Poniendo nuestra esencia como hijos de Dios por encima de lo que podamos sentir Lo que podamos pensar Lo que podamos de pronto llegar a ser voluntaria o involuntariamente Por dejarnos llevar por esos estados estresantes de frustración horrible Pero créanme que la clave es poner por encima nuestro espíritu Creo que por eso fue que al comienzo de la serie de intimidad Yo les hablé mucho acerca de que el conocer cómo nos componemos los seres humanos Es una herramienta muy importante y muy indispensable para la toma de nuestras decisiones Y para nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento personal también Porque una vez tú conoces de qué te compones Que eres espíritu, eres alma y eres cuerpo Que lo que nace de nuevo es el espíritu cuando recibes a Cristo Que lo que se renueva es tu alma Emociones, pensamientos, voluntad, sentimientos Es algo que se renueva constantemente Y lo que se somete es tu cuerpo Que a la final es tu carne, es tu carnalidad O sea, de verdad que no sé si ustedes alcanzan a dimensionar El entendimiento que el espíritu puede llegar a darles Para hacerles vivir una vida conforme a la voluntad de Dios Cuando yo alcanzo a dimensionar De dónde viene este sentimiento De dónde viene este pensamiento Y cómo puedo someter eso a la obediencia de Cristo Créanme que su vida y su intimidad con Dios Empieza a subir Hay algo que yo les quiero compartir así como bien bien personal Y es que cuando tengo esos estados en los que les comentaba Que Dios mío, como que me siento muy desanimada por diferentes situaciones Pero cuando de alguna manera como que el diablo quiere hacer Que ese sentimiento dure y dure y dure y dure Miren, yo ni siquiera llego a permitir De que ese sentimiento perdure por un corto plazo Y las personas que me conocen saben Que cuando me ven como cabiz baja O no sé, o como mal Yo siempre les digo No, yo estoy bien Déjame así 10 minutos Y en 10 minutos voy a estar bien No voy a dejar que esto trascienda más de ese tiempo Y eso se los comparto porque quiero de alguna manera Como generar inspiración para que ustedes también se pongan un orden a sus emociones Que ustedes en el momento en el que aprendan a canalizar Y a saber qué es lo que estoy sintiendo De dónde proviene Y cómo someto eso a la obediencia de Cristo Y cómo puedo vivir más por el espíritu que por mi alma Y que por mi carne, que por mi cuerpo Se aprendan a organizar emocionalmente Y se den tiempos En donde ustedes mismas hacen un compromiso con ustedes Voy a estar así de esta manera No sé, 10 minutos 15 minutos, 20 minutos O solamente voy a estar de pronto como hoy Pero ya mañana vamos con toda Y así sucesivamente Hay dos versículos especiales que quiero dejarte en este video Que a mí personalmente me sirven como herramientas Para poner por encima mi espíritu de mi alma Y el primero lo encontramos en Santiago 1.34 Se los voy a leer en la versión NTV Dice Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse Así que dejen que crezca Pues una vez que su constancia Se haya desarrollado plenamente Serán perfectos y completos Y no les faltará nada Honestamente este versículo yo lo utilizo demasiado Cuando a veces me achanto Por mi situación actual De pronto, no sé, ya me moló En la economía O algo que tenga que ver Como con mi desarrollo personal Ya les he compartido En momentos anteriores Que yo tiendo a ser una persona Que como que cada vez quiere crecer más Y tener más Y hacer más Y como que soy muy productiva Usualmente hago varias cosas al mismo tiempo Y mientras estoy honestamente Haciéndoles este video de intimidad Ya aquí, de hecho, hoy Les publiqué unas historias en mi Instagram Donde ya ni siquiera se ha terminado el mes Y ya les estoy preguntando Cómo nos vamos a proyectar Para la siguiente serie Entonces, eso que hay en mí A veces genera honestamente Como una frustración O como un miedo O un temor al fracaso Y en todo lo que trabajo En todo lo que emprendo Cuando hay algunos momentos En donde no tengo esa solvencia económica Que necesito Que quisiera de pronto llegar a alcanzar Y sé que todavía tengo que esperar Un poquito más de tiempo Este versículo de Santiago Honestamente me quebranta Y me hace entender Que si estoy aquí Es por un propósito Y que no solamente es para Ayudarles a la formación de su carácter Sino también para mi formación personal Lo uso para no desanimarme Cuando siento que me estoy estancando Así que, grábenselo Ojalá que se lo puedan aprender de memoria Cuando se pone a prueba la fe La constancia Tiene una oportunidad Para desarrollarse Y una vez que esta Se haya desarrollado plenamente Serán perfectos Y serán completos Y no les faltará nada Ese de no les faltará nada Sé Que aplica para todas nuestras áreas Desde la espiritual Desde nuestra parte del alma Y también como nuestra parte física No nos faltará absolutamente nada Así que sean súper constantes Y no se cansen de eso Y lo último que les quiero dejar Ese me lo regaló Honestamente Mi pastora Está en Salmos 31-24 Dice Cobren ánimo Y ármense de valor Todos los que en el Señor esperan A veces pareciera Que la espera es eterna Y esto pasa Porque no somos capaces De dimensionar El tiempo de Dios Es decir Cómo funciona El tiempo con Dios Sabemos que la palabra dice Que nuestros pensamientos No son los pensamientos de Dios Nuestros caminos No son los caminos de Dios Y que para nosotros un día Puede ser mil años para Dios Por ejemplo Cuando uno lee ese tipo de versículos Y uno está en un proceso de espera Para cualquier tipo de situación La espera puede llegar a ser como un karma Como que te desalienta Que te desanima Que te crea confusión Y más cuando de pronto el Señor Una y otra vez te dice Espera en mí Porque honestamente pensamos Que nos van a dar los años de Abraham Para recibir nuestra bendición Pero comprender Que lo que menos importa Es el tiempo Y adoptamos algo que dice Ecclesias 3 Acerca de que Dios Todo lo ha hecho hermoso O lo ha preparado hermoso Creo que dice Para el momento apropiado Creo que la perspectiva cambia Empiezas a sentir paz Y bueno Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Muchísimas gracias Por haberlo visto Hasta el final Recuerda que como siempre Te espero en mis redes sociales Que tu deber es enseñarle A los demás Lo que has aprendido Aquí en este video Que tu amor sea inagotable Como el de Papito Dios Y tú y yo nos vemos En un próximo video Un abrazo Chao